Hay una cosa, esta es una aventura tan grande que hasta, yo creo que hasta sociológicamente tiene un pase de análisis. Porque si funciona tan bien en nuestro país y se arrasa cada año en nuestro país el conquistador, es porque tiene muchos elementos, lo hacemos gente de aquí, que conforma mucho de la base sociológica de este país. Uno es la vergüenza. Y el tema chiripás, yo creo que si los concursantes fueran de otro sitio, de otro país, no hubiera generado la vergüenza, es decir, les provoca más vergüenza el lucir el chiripá que el frío que les genere el ponérselo. Y si no, ya veréis los próximos episodios. Porque claro, hoy son ellos, otro día será Juanito, otro día será Manu, Manu en chiripá. Quizá lo tengamos que emitir eso en horario adulto, lógicamente. ¿Qué os parece el tema chiripás? Chiripás obviamente son los taparrabos, son la prenda guaraní que tienen que utilizar. Para mí lo peor que te pueden hacer, quitarte la ropa, ponerte ahí casi en pelota. Bueno, se ha salido la vena un poquito fácil, ¿no? ¿Quieres decirle que no es fácil? El inventario. El chiripá. El chiripá será taparrabos, eso no es taparrabos. El taparrabos es una cuerda con una puta hoja. ¿Qué quieres? ¿Te lo quito en este? Claro, la hostia. Y ya no solo por la estética, que tienes todo el cuerpo al aire, mosquitos, ramas. Cuando te desnudan te encuentras desnudo, efectivamente. ¿Oye, Jules? No, pero la protección. La ropa parece que te protege de alguna manera, ¿no? Sí, obviamente. Y el ponerte con esa ropa parece que encuentras como más indefeso. Se la ha visto a Eneco, se la ha visto a León, se la ha visto a algún otro. Imagínate qué estampa tendría yo. Menos mal que no he ido. Bueno, te he abierto una cosa. Los chiripás los tengo yo aquí en el armario. No, no. ¿Eh? Y el programa dura seis meses. Que se queden en el armario. Vale, perfecto. Que no salgan del armario, ¿no? Eso es. Los chiripás. Vale, entendido. Vale.